Este sujeto, identificado como Yuri Eleuterio N., es acusado de abusar sexualmente de su prima de tan solo siete años de edad. De acuerdo a la carpeta de investigación correspondiente, se sabe que el 31 de agosto de 2020, en el municipio de San Jerónimo, Xayacatlán, familiares de la víctima se percataron que el imputado de 30 años de edad tenía en su teléfono celular un video y fotografías con contenido sexual de su prima menor de edad, quien al ser cuestionada por lo sucedido refirió que el señalado, bajo amenazas, le realizó tocamientos lascivos y la obligó a efectuar actos eróticos. Con la denuncia presentada, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial orden de aprehensión contra Yuri Eleuterio N., quien en las últimas horas fue vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.